Educafin cuenta con apoyos para jóvenes como tú y el día de hoy conoceremos una historia más de vida y éxito. Francisco, ¿dónde naciste? Yo nací en León, Guanajuato, Wendy, pero he estudiado mis estudios profesionales aquí en Guanajuato. Platícame sobre tu familia. Bueno, yo vengo de una familia muy unida, somos siete hermanos, dos mujeres y cinco hombres conmigo. ¿Cómo fue que Francisco decide inclinarse por una carrera como la licenciatura en Derecho? Yo creo que en eso fue muy definitivo la influencia de mis tíos, de mi tío Alberto y de mi tío Román, ambos son abogados. Y yo me recuerdo desde pequeño en su biblioteca leyendo sus libros y soñando con ser un gran abogado. Aquí estudiaste Francisco la licenciatura. Así es, Wendy, llegué a esta facultad de Derecho con 17 años y tuve la fortuna de ingresar en mi primera oportunidad. Te otorgaron un premio muy importante. Sí, bueno, eso fue con motivo de mi tesis de licenciatura. Me dieron el reconocimiento laureado que la universidad otorga a aquellos trabajos sobresalientes y tuve la fortuna que me lo otorgaron, sí. ¿Cuáles son los recuerdos que tienes de esta institución? Bueno, pues para mí ingresar a la Universidad de Guanajuato me cambió la vida. Y en términos generales, pues guardo un recuerdo muy grato tanto de mis profesores como de mis compañeros. ¿Cómo es tu encuentro con Educafín? ¿Cómo es que te brinda un apoyo para que tú pudieras viajar? Bueno, mi historia con Educafín comenzó en el año 2007 cuando decidí que quería estudiar mi posgrado en España. Acudí a ellos y ellos me dieron un primer financiamiento y me doctoré por la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Qué representó ese viaje para ti? Bueno, pues un enriquecimiento como persona muy grande, muchas experiencias, he podido hacer muchos amigos. ¿Qué lugares visitaste? Pude estar en Estrasburgo, en Francia, en Moscú, en Londres, en Roma. ¿Hiciste algunas publicaciones en algunas revistas en tu estancia en este país? Así es, porque la labor del doctorando básicamente se centra en la investigación y hay que dar a conocer avances de tu trabajo. Y he podido publicar en distintas revistas, en España, en la revista Española de Derecho Constitucional, en la revista Estudios Políticos, en México en la revista Cuestiones Constitucionales o aquí en la revista Ciencia Jurídica de la Universidad de Guanajuato. ¿Y escribiste un libro? Sí, mira, con motivo del apoyo que me concedió EducaFin, me di a la tarea de coordinar este libro que tengo aquí y en realidad este libro lo afronté con mi red de apoyos que incluye a algunas instituciones guanajuatenses, en este caso el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Un último mensaje para las personas que nos están viendo, Francisco, y que quizás han detenido sus estudios porque no han contado con un apoyo como el que tú recibiste de EducaFin. Pues yo les diría fundamentalmente que no desistan y sobre todo los invitaría a que acudieran a EducaFin. Afortunadamente en Guanajuato nosotros contamos con una institución como lo es el Instituto de Financiamiento e Información para la Educación y yo de primera mano puedo decirles que son muchos los beneficios y realmente es un semillero de oportunidades. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.